Bueno, pues me hace gracia que alguna gente supuestamente de izquierdas me recrimine el que pida la cabeza de la delegada del gobierno de Madrid por la cagada de la manifestación de Chueca. Bueno, vamos a ver si lo entendemos. A ver si nos empezamos a comportar como adultos funcionales. Vale, cuando un político la caga, cuando un político la caga, da exactamente igual que sea de izquierdas, de derechas, del partido al que votas, del partido al que no votas. No, hay que decirlo, punto. Da lo mismo, da exactamente igual. A ver si empezamos a entender las cosas. O sea, no se puede ser de un partido político como se es de un equipo de fútbol. Bueno, creo que ya es hora de que empecemos a comportarnos en condiciones y no a portarnos como hooligans políticos. No, es que este como es de los míos da igual que robe. No, 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 señores, no. Esto no funciona así o no debería de funcionar así. Vale, o no debería de funcionar así. Esa señora la ha cagao y me da igual que sea del PSOE, del PP, de Podemos, me da exactamente lo mismo. La ha cagado y la ha cagado. Es una inepta y tiene que dejar su puesto. O una de dos. O la ha cagado por desconocimiento o si lo conocía, aún peor todavía. Pero lo que está claro es que esa señora no puede seguir ni un minuto más en el cargo que ocupa. Y si esto, si es porque es del PSOE tiene que quedarse ahí, no. Es que me da igual. Como si es de Podemos, como si es del Venegá. Me da lo mismo. Me da exactamente igual. A ver si abandonamos ya de una puta vez el juliganismo político. Y llamamos a las cosas por su nombre. Los señores del PSOE robaron en Andalucía. Los señores del Venegá hace años aquí en Vigo dejaron el gobierno municipal en manos de la señora Corina Porro. Los señores del PP han robado todo lo que han querido y más. Y hay que decirlo. Y da igual que sean de los nuestros o que sean de los otros. Porque, por ejemplo, para mí, la compra del chalé por parte de Pablo Iglesias, para mí es una cagada. Punto. No estoy diciendo que sea ilegal o no sea ilegal. Para mí es una cagada. Y políticamente es una cagada. Y se ha demostrado con el tiempo que ha sido una cagada. Pues hay que decirlo. Cuando alguien la caga, la caga. Punto. No hay más.